Buenas bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de qué es Jotameter. Mi nombre es José Manuel Moreno y actualmente soy responsable de calidad en mi empresa. Aquí os dejo mi Linkedin por si tenéis alguna duda o queréis contactar. Vamos a ver primeramente qué es Jotameter. Jotameter fue una aplicación creada por Apache con el principal motivo originalmente se creó para el testing no funcional, el testing concretamente de rendimiento pero se ha convertido en una aplicación bastante completa en la que podemos aunar tanto nuestros test funcionales como nuestros test de rendimiento. Un poco por ver la historia de esta herramienta fue creada por Estefano Mazocchi y como hemos dicho antes pues bueno se creó se originó con la idea de que sirviese como software para realizar las pruebas de rendimiento a una aplicación llamada Apache Jotasurf, la cual hoy en día ha evolucionado hasta lo que todo el mundo conocemos como Apache Tonka. Aquí una de sus ventajas son los múltiples protocolos que soporta, nos vamos a centrar en 3, HTTP, HTTPS, SOAP y JDBC para el tema de conexión con base de datos. Por último en este vídeo nombrar un poco las ventajas y los inconvenientes que tiene esta herramienta. La principal es que es gratuita así que no nos va a suponer ningún impacto el empezar a testear nuestra API con este software. La segunda que tiene un uso bastante sencillo no vamos a necesitar saber grandes conocimientos sobre el lenguaje de programación y temas técnicos sino que más bien va a ser un conjunto de componentes que entremezclándolos y configurándolos de diferentes formas vamos a poder hacer con ellos nuestros test funcionales. La tercera que es un proyecto fuertemente documentado y con un excelente soporte la cual hoy en día va evolucionando tiene bastante documentación tanto del propio proyecto en sí como de los plugins que alberga. La cuarta y bastante importante es que podemos aunar nuestras pruebas de rendimiento y nuestras pruebas funcionales lo cual nos va a hacer perder menos tiempo con lo cual el costo se va a ver reducido también. Por último decir que es una herramienta bastante compacta y que además de esto con los diferentes plugins que tiene le va a dar bastante robustez y bastante funcionalidad adicional. Por mencionar algunos inconvenientes de esta herramienta pues bueno tengo tres que son reportes del no del todo intuitivo básicamente porque si es verdad que se centran un poco más en temas de rendimiento y dejan un poco de lado lo que sería el testing funcional. La segunda que hay que configurar el envío de cookies y cabecera y otros elementos de configuración ya que no estamos tratando con una web, no estamos testeando una interfaz así que tendremos que configurar estas cosillas. Y la tercera y última pues bueno que si es verdad que algunos componentes que vamos a manejar con esta herramienta tenemos vamos a tener dificultades a la hora de copiarlo, pegarlo y de moverlo sobre todo. Como resumen pues bueno nos vamos a quedar con que es una herramienta originalmente desarrollada para el testing no funcional pero que a medida del tiempo ha avanzado y hemos podido compartirla también con el testing funcional que es gratuito, intuitivo y sirve para ambas y que no probamos sobre un navegador como uno de los inconvenientes que tenemos pero la ventaja es que soporta múltiples protocolos. Hasta aquí este vídeo sobre el testing funcional de API mediante JMeter. Espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre JMeter y el testing funcional de API haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias!